Hola a todos, ya veis que tenemos frente a nosotros. Es una Triumph de 900 y si reconocéis el modelo, identificaréis que es una Triumph Daytona 900 del año 96. Se fabricaron desde el 93 al 96 y esta es de las últimas, matrícula nacional de Madrid y como veis en color rojo. También se fabricaron en color amarillo, negro y azul. Esta de color rojo, su denominación comercial era rojo-pimiento. Todos los colores tenían una denominación así un poco graciosa. Y bueno, comentar acerca de esta moto, totalmente original. Hubo un problema con los intermitentes, que siempre se quedan acartonados el plástico y como veis están corregidos con la cinta, pero bueno, son los suyos colocados tanto en la parte delantera como en la trasera. Por lo demás, algún desperfecto de piedras que pueda golpear al carenado. Aquí hago un rocecillo, pero nada serio. Son 47.000 kilómetros los que tienen. Aquí también, suponemos que es de llenar el depósito con la boca de la gasolina, de la manguera, que le golpearía el propietario interior, pero bueno, nosotros no hemos ido. Pero bueno, como os decía, pintura original, totalmente conservada, en un estado impecable. La verdad que se ven muy, muy poquitas de estas. Es más, yo creo que es la primera que vemos en cinco años. Y la hemos comprado, la compramos hace un año y medio aproximadamente. También las hay en 1.200 centímetros cúbicos y esta es la 900 tricilíndrica. Aquí veo también un rocecito, pero bueno. Y los colectores también están algo feos. Se ve que no es de la mejor calidad y que tampoco se han lavado mucho. Os enseño la moto más en detalle. Es un modelo de carburación. Más tarde ya pasaron a las Triumph Triple E con inyección. Y aquí está el protector de depósito, todo de la marca Triumph. El Colling lo lleva puesto, por lo que ahora la moto está monoplaza. La hemos sellado a Cafe Racer Spirit. Es una moto muy, muy buena, icónica de la marca. Se podría decir que de las primeras deportivas de la marca Triumph. Recordad que son del año 93, aprox. Luego ya pasaron las Triumph Triple Deportivas. La moto biplaza, si le retiramos el Colling. Tengo las llaves puestas. He llegado hace un momento al taller. Y como de esta no hice todavía ningún vídeo, pues aprovecho y grabo uno sin detalle. También la puedo arrancar sin problema. Aquí veis el velocímetro, muy optimista, con los 320. Más bien serían 230, 240, aunque tengo que confesar que no he probado. Y mejor. La revolución es zona roja, a partir de las 9500 hasta las 13.000. Los retrovisores en el carenado. Tipo coche, abatibles y al igual que las manetas, todas regulables. Este es el tirador del aire. Se acción así. Quedaría tirado on. Y por lo demás las puñas son simples. Este llavero siempre leo algo de plástico para que no dañe la tija. Veis que está conservado e impecable. Y aquí tenemos el grifo de la gasolina. Lo tenemos en reserva ahora. Si lo quisiéramos pasar a on. Ahí. Habría que enfocarlo directamente el on con la flechita. Y lo llevo en reserva porque ya estaba en las últimas. Y me lo estaba indicando el testigo. Qué más característico de esta moto. El bifaro, característico de los años 90. Al igual que las CBR 900, GSXR, ZXR. En los años 90 las motos estaban carenadas. Mucho plástico. Doble faro era lo habitual. Y cómo no, pues Triumph también apostó por ello. Aquí tenemos otra maneta regulable. Son barras de horquilla normales, no son originales. Las barras de horquilla invertidas comenzaron también a partir de estos años. Solo que Triumph no las desarrolló. Tenía un aspecto más clásico. Ya veis que no le falta detalle. Algunos detalles sucios, oxidados o más feos. Pero bueno, es por el paso del tiempo. Ahí tenéis los carburadores. Es una rampa de tres. De mi Kuni, se lee. El bloque motor. De 900 centímetros cúbicos. Todo en negro, pintado. Es una moto muy elegante. La verdad que es una moto gigantesca. Igual no la veis en proporción, pero... Yo, por ejemplo, mido 1,90. Y me queda grande la moto. Así que habrá que medir dos metros para conducirla holgadamente. Otro ligero roto en el tapizado. Es todo totalmente original. Por lo que, por esto, yo pienso que la voy a conservar tal cual se ve. Todo original. La parte delantera también. Me voy a dar el contacto para que veáis. Bueno, ahora esto indica por qué está en parado. El neutral, porque está parado ahí en el neutro. Y qué os parece si la arranco. El tirador del aire no nos va a hacer falta ahora, porque vengo en caliente. Así que al botón. A ver si arranca solo al botón sin acelerar. El treno de disco, por supuesto, tanto delante como detrás. Son mucho ya más modernas, deportivas. Fijaos, estos son mucho más voluminosos. Un poco sonoro el motor. Pero bueno, luego en marcha. La verdad que tiene un buen sonido y responde muy bien. Aquí tenemos, por cierto, el número de motor. Que estoy viendo que es coincidente al del chasis. Y también ahora voy a poner las luces que las tenemos aquí. Una y dos. Y el vino. Que es un poco más activado. Que se va a estar activada. Existen también escapes deportivos para colocar a este modelo. Pero veréis que es un modelo bastante atípico. Se ven muy pocas unidades y la vamos a conservar 100% original. Es más, la estoy utilizando como moto de diario. Y debería considerar aparcarla porque cada vez está ganando más valor. ¡Atención! 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 La verdad que responde muy bien al tacto, tiene buenos frenos, el chasis es robusto y en esta moto justo me pasa, es una moto muy pesada y bueno ya sabéis que a veces los neumáticos al montarse os pueden quedar algunas perfecciones el caso es que este se desinfla más fácil de lo habitual, entonces ahora le acabo de inflar la presión a tope pero cuando he venido me faltaba, estaba con uno, no solo uno, un bar y bueno ahora lo he echado a 2,4 y ahora mucho mejor sin problemas, estaba en uno de presión y si eso sumáis el peso de la moto no se puede mover, necesitáis ayuda de verdad y bueno espero que os haya gustado el vídeo como os comentaba seguramente termine por aparcarla aquí en Caceracer Spirit porque es una moto bastante especial apenas se ven unidades, en 5 años no hemos visto ni una más que esta, por suerte le anunciaba un conocido y conseguimos hacer un trato muy bueno voy a enseñaros también el asiento como es, así que un segundo, le retiro las manos le acabo de instalar un mantenedor de la marca Loco, está escrito del revés, ahí lo veis tiene todas las pegatinas, las revisiones, etcétera y algo que me gusta mucho es que tiene todas las herramientas originales vamos a verla ya que estamos la verdad que un propietario que haya guardado las herramientas de la moto quiere decir mucho de su mantenimiento y demás cuidados que haya tenido lo demás ya veis que tiene un chasis no es tubular es más bien cuadradote rectangular pero bueno queda oculto detrás de todos los plásticos esto es plástico y esto ya es metal está todo original, no son pegatinas bueno son pegatinas con relieve, lacadas originales de la época aquí Triumph la verdad que Triumph, la marca está en todos lados puede verse y por último también os voy a enseñar el asiento con un par de llaves laterales una y en el otro lado la otra se destaparía el coli y quedaría un asiento biplaza para el pasajero que ya veis que tengo ahí mis reposapies y el reposapies para el acompañante así que eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo